Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como yo os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. 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 Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Fue por ti fue porque te amo. Como yo. 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 Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana Me saludas con tu amor otra mañana Con un beso sublime, cotidiano ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar, allá en la mesa Servido siempre está lo que aderezas El alimento que viene de tus manos ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago ¿Cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en mi amor? Si estás en todo lo que hago Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en mi amor? Si estás en todo lo que hago Padre Dios Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras Dulce Padre Belleza de belleza incomparable Y por encima de todos Soberano ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo cuando hay llanto ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres digno de lohor y de alabanza Te adoramos con panderos Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos Te aclamamos Tú eres el rey de más alto linaje Y solo a ti Y solo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Donde tú estás Señor Todo florece Todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy el rey de más alto linaje Tú eres el centro de todos Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz Y grito al viento Definitivamente Padre ¡Yo te amo! ¡Oh Padre! ¿Cómo no decirte que te amo? Oh Padre ¿Cómo no cantarte mi amor? Oh Padre Si estás en todo lo que da Oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que no? Nadie como tú ¿Cómo no cantarte en el mundo? Nadie Si estás en todo lo que da Eres el Señor de Dios ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Músicos de Dios! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Venga! Movimiento 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 Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Más de poca fe Más de poca fe Más de poca fe ¡Venga! ¡Venga! Más de poca fe Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Gracias! ¡Gracias!